Muy buenos días, directos amigos, aquí directamente desde Belmont Park para brindarles las informaciones. Muy buenos días, Darwin. Buenos días, Luis. Importante ese evento tendremos el día sábado, lo que es de Novel Dancer y el de Kelso. Así es, el Kelso que el año pasado, 2017, una gran victoria de este ejemplar Char Azteca, que logró una impresionante victoria en el 2017, y ustedes pueden ver la forma como este ejemplar despegó, como logró una victoria fácil en este evento de Kelso, a no, votando en los tramos finales de la carrera, y este año también vamos a ver correr una bonita carrera en el evento de Kelso. Una bonita carrera donde se ganó ejemplares de alta categoría como Mind Your Bisco y Practical Jot, entre otros ejemplares que participaron en esta prueba, pero nosotros vamos a entrar en pronóstico sobre lo que es la primera prueba selectiva que se corre este día sábado, que es el Novel Dancer, Luis. Así es, el Novel Dancer que se corre en su versión 31, hay un total de ejemplares que compiten, que son seis ejemplares. Seis yeguas de tres y más años que participarán en esta prueba, una carrera que se correrá en distancia de una milla, donde yo me voy a quedar con dos ejemplares. En primer orden, la que está ganando, la de la cuadra de Chad Brown, de Uni, esta número dos, me agrada para obtener la victoria. Sin embargo, va a tener una fuerte enemiga, que es la número cuatro montada por Manuel Franco, la de Arnold de la Cork, Holtz Moore. Este número cuatro me parece que tiene buena velocidad, ella va a intentar hacer el paso de la competencia, y algo muy importante que tiene esta yegua Holtz Moore es que ella está de dos, dos. Las dos carreras que ha corrido en el hipódromo de Belmont Park, Luis, las ha ganado, y por esta razón es una yegua ganadora de grado uno. Creo que este número cuatro, Holtz Moore y Uni, van a ser las dos yeguas que van a llegar prácticamente unidas a la meta. Así es, nos fuimos con un ejemplar que, como dices tú, ha logrado dos impresionantes victorias de Chad Brown, y embargo, estamos considerando al otro ejemplar de Chad Brown, que en su última presentación trató de ingresar en los rieles interiores, y ahí tuvo algunos tropiezos, este ejemplar Dream of Wiley, que lo estamos considerando, el número tres, y el otro ejemplar, como dice Holtz Moore, otro ejemplar que viene en excelentes condiciones, Manuel Franco, buscando la forma de ganarse ese evento. El próximo evento va a ser el Kelso, un ejemplar muy bien recordado, ya que fue el caballo del año, por cinco años en forma consecutiva, este ejemplar Kelso, que tiene su monumento, y es muy, muy recordado, uno de los grandes ejemplares que ha corrido en los diferentes hipódromos de Estados Unidos, y aquí la curiosidad es que Javier Castellano es el que más eventos de Kelso ha logrado victoria, con un total de cuatro eventos ha logrado en este evento Darwin. Bueno, realmente una prueba bastante pareja, siempre las carreras que se corren en una milla, tienden a ser muy emocionantes, pudimos observar la victoria del año pasado, el ejemplar Charasteca ganó de forma fácil, en un excelente tiempo, realmente Luis, yo me voy a quedar con dos ejemplares, en primer orden, Battle of Midway, Battle of Midway, el de Jerry Hollendorfer, este número uno, con la monta de Flavien Pratt, solamente tiene algo, una sola cosa que me hace pensar que puede ser derrotado, es por el peso, que correrá con 123 libras, muchos de sus rivales correrán con 116 y 118, eso es lo único que realmente tiene en contra este ejemplar, número uno, Battle of Midway, que viene de reaparecer, después de ganar las Breeders' Cut Mile, viene de reaparecer en su última actuación, un segundo, detrás de Catalina Chrysler, que está invicta, esta yegua Catalina Chrysler, este ejemplar Catalina Chrysler, yo me voy a quedar con Battle of Midway, por la simple razón de que no ha perdido en la distancia de una milla, sus dos únicas actuaciones en la distancia de una milla, fue una victoria contundente en el Charter Leaf, y luego la victoria en tiempo de 1.35 en las Breeders' Cut Mile, donde derrotó al antes mencionado Char Azteca, yo creo que Battle of Midway es el ejemplar a vencer, pero voy a buscarle un solo enemigo, que es el número 5, Still Having Fun, con la monta de Joel Rosario, es un ejemplar que va a correr último en las primeras de cambio, pero va a atropellar, va a cerrar con mucha fuerza, y va a ser el único enemigo, así que me quedo con estos dos Luis, en lo que es el Kelso 2018. Así es, nosotros nos fuimos con el ejemplar Timeline, el número 2, que monta Castellano, que busca su quinto evento en The Kelso, este ejemplar que en su última carrera corrió en calidad de un ejemplar favorito de la carrera, considero que luego de haber ganado carreras opcionales, el ejemplar presenta su categoría, y es un ejemplar que creo que en esta oportunidad Chabrón lo trae, pero bien, bien alineado, ejemplar que ha corrido con buenas agrupaciones, ha corrido carreras en grado 1, por ese motivo estamos seleccionando Timeline, sobre el ejemplar Battle of Midway, el emigrante que viene del mar a competir aquí, el hipódromo de Belmont, así que como dice, es un ejemplar que presenta mucha categoría en la carrera, así que nosotros también vamos a considerar este ejemplar, y el ejemplar que cierra, como dice el ejemplar Still Having Fun, que monta Joel Rosario, que presenta buena atropellada, este evento de Kelso también le hacemos una remembranza, que es un evento que se corrió casi por 20 años en la pista de grama, posteriormente se ha cambiado, en los últimos años se ha estado corriendo en la pista principal, así que esa sería nuestra cobertura de este evento, nuestro análisis de la carrera, y ya con esto estamos terminando Darwin. Bueno, sí, solamente queda recordarles a todas esas personas, que pueden registrarse en nairabets.com, usando el código promocional Darwin, así como lo oyen, con este código promocional, usted se puede registrar a nairabets, y obtener buenos ingresos en bonificación. Así es, así que nosotros lo esperamos, y será hasta otra nueva entrega, lo invitamos a estas grandes carreras, el día sábado, será hasta pronto. Hasta pronto.